Este es Silo de TV Youtube, los ser yo acostumbrados de hoy viernes 20 de mayo de 2022, pedaleando por la salud, pedaleando por la vida, duro, 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 una temperatura de 25 grados centígrados, el que no tenga estas máquinas en su casa vaya a los parques en Siloena, en la Comuna 20, en Cali, en el Valle, en Colombia o en cualquier parte del mundo, duro, duro, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud.